ya di otra presa y ya me llevo otra mochila y le digo has venido aquí no nunca ha venido a la presa tampoco no no ah ok bueno y dice vamos a los arquitos porque tampoco nunca ha ido ah pues vamos a los arquitos no le haces íbamos en bicicleta y dije si aguanta si si aguanto ah bueno pues vamos que tal patio los olivos aquí arriba amigos y ahí están unos bordelones mira esperando no se que ah no no son bordelones esos son de los pateones cerradones son de los que entierran miren aquí está lo que es el mariano matamoros yo trabajaba aquí en el mariano cuando estaba todo solo lo iba a subir esa madre cerro pero no alcanzamos a llegar ni la falda del mendigo cerro nos cansamos yo y chaval no vamos a regresar mejor no vamos chaval que si está alto pero por acá era cuando recién 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 estaban abiertos en el ejido matamoros había una casita así por allá otra por allá más allá esta salida amigos los lleva a aztecate mexicali es de las salidas que hay aquí y para acá adentro también los lleva al matamoros acá para adentro mira aquí están floridos y todo vía rápida aquí se termina la vía rápida bueno más bien aquí comienza y termina ya casi para llegar a playas mexicali mollevar jose fortis de dominguez le llamo a tecate ya es más ya vamos a llegar a tecate ahorita van a ver las piedrotas no es cierto amigos no van a ver nada de piedrotas ay si hay aire si hay piedras yo pensé que no hay piedras si hay amigos y eran ahí unas chiquitas no tan grandes pero mira ahí están yo pensé que no hay aquí era más para adelante pero si hay poquitas a lo mejor las importaron las importaron de tecate ay si esto no es importación mira ahí están todos los cerros de atrás de aquellos cerros está el boulevard 2000 ahí está el calimax el aprecio el contratando el contratando tengo ganas de venir aquí en las albercas del paraíso azteca claro para entrar para recordar viejos tiempos pero antes estaba curada porque con el mismo boleto te dejaban jugar 2 o 3 juegos ahí está curada yo de hecho ahí tengo todavía los boletos todavía los guardé ¿dónde es eso ya? se los voy a llegar y se los voy a vender yo soy cliente ¿cómo se dice? antiguo pues aquí amigos ya ahora sí está la salida ya casi no hay nada de gente ya la carretera casi sola no más para ir a tecate es más ahorita vamos a llegar a tecate vamos a ver como unos 20 minutos ¿no? media hora las primeras piedras a la presa no porque ahí te ahí te multan a tecate no amigos porque los multan ahí los policías son muy multones mira aquí está mira vamos para la presa para acá vamos a ver un tour a vienes 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 a Antiguamente aquí era para entrar a la presa del paraíso azteca, pero aquí era la entrada, anteriormente no existía el boulevard 2000 y el carro está cascabeleando, parece que tiene una figura atrás Sí, le digo que ya está en el sentido Un cascabelón A lo mejor te hay una cascabel ahí atrás Va a estar igual que el hechizo, ponte un cascabel atrás y te disfrazas de víboras de cascabel Ahí está amigos Pues aquí también tengo como unos 20 años, yo creo que no me metí por aquí O yo creo que hasta más, aquí no más vinimos para entrar al paraíso azteca ¿Hay una regla aquí? No pues Sí, ya sé Venimos como nada más, no venimos muchas veces, nomás como dos veces nada más venimos aquí La lámina esa, la agarraste la lámina No sé qué carro se le cayó, ya pero ya no sirvió Dentro de lo que cabe, lo que sea está bien, miren las casitas amigos Estamos en el infinito y más allá Colorama Y luego ahorita, no ya vamos a Rosarito angiosito y nos asigamos a la casa en Tijuana ya para el Plan Libertador hay un montón de tráfico también ahorita de venida, es que, bueno ahorita no tanto, porque no tanto a la gente de la playa ahorita mira, un carro chacaloso no hay ni vidrios aquí ya se puso más extremo miren las casillas que hay allá, eran amigos ¿acá hay salida para la presa o qué? ¿sí? ¿para meternos a la presa? allá también, pero aquí es otra parte, aquí es donde venden todo según cobran 20 pesos no lo sabía yo ¿por abajo del puente o qué? sí UPSIPE PARK, Tijuana 1 ya enfrente va la policía para los que me conocen Tijuana, aquí no van a conocer ahí hace dos días, no, pero aquí no amigos no creo que muy poquitos, además uno, yo creo que uno de entre mil vamos a ver dónde andamos de los que vienen de natura ya sé pero aquí andamos por este lado donde están las albercas Paraíso Azteca ¿qué? ¿paraíso Azteca? sí, aquí están, de hecho ah, no, sí, es así ahí no en esa sí, en esta dirección, miren amigos donde está el venado, aquí el parado voy a esconder el elefantón digo, con el camellón se lo van a regañar ¿por qué se va a ir para aquí? está en la carretera Valle Bonito Parque Industrial miren amigos, y ahí está el Boulevard 2000 Boulevard 2000 Tecate Rancho México Rosarito hay un rancho para allá tengo ganas de grabar todos los ranchitos que hay para acá para Tecate no más que no aparte no tengo carro ya me fregué ahora sí ya me fregué y aparte se me quitaron las ganas y luego no tengo carro se dice que ya ya vale churro hago para acá porque no agarre la tesora y aquí vamos a incorporar el Boulevard 2000 bueno, 1999 porque falta un pedacito ahora sí uy, yo me voy a comer ¿cómo te quería ir para? ahora sí ya, ese es el 99 99 y medio 99, tres cuartos 2000, ahora sí ahí está ahí está y pues aquí lo vamos a acabar y lo voy a continuar otra vez porque si no voy a tapilarme y lo voy a hacer Gracias.